Provenientes de distintos departamentos del país, un grupo de 12 profesionales en diversas áreas del conocimiento inició su formación doctoral en ciencias de la educación en la Universidad del Magdalena. Muy satisfactorio ver la acogida que en este departamento y a nivel nacional ha tenido nuestro doctorado. Esta universidad ha sido especialmente rigurosa, seria, tiene un equipo de profesores, unos grupos de investigación muy bien consolidados, que nos permite decir con mucho orgullo y tranquilidad que el doctorado en la Universidad del Magdalena está en las mejores condiciones. Esta universidad y este doctorado se ha caracterizado por una internacionalización, que eso destacaría la internacionalización y las publicaciones que se vienen desarrollando. Esta es la séptima cohorte del doctorado en la Alma Mater y la número 84 de la Red de Universidades Estatales de Colombia, RUDE Colombia. Contribuir a mi territorio a través de la formación que pueda obtener en este doctorado en cuanto a todo el conocimiento científico enfocado a la educación, poder transformar la realidad educativa de mis estudiantes. Es una gran oportunidad de formación en investigación de alta calidad y el mayor impacto que surte es esa formación que garantice el impacto en los territorios. Es muy pertinente, debemos estar activos, debemos estar a tono con los desarrollos educativos, con las necesidades de nuestros contextos socioculturales. El acto social de apertura contó con la presencia de directivos de Unimagdalena y RUDE Colombia y tuvo lugar a la presentación de los aspectos generales y la historia del programa. Una bienvenida institucional para que los estudiantes conozcan de qué manera la universidad genera capacidad instalada y talento humano para que puedan formarse como investigadores autónomos del más alto nivel. El doctorado en Ciencias de la Educación ha graduado en Colombia a más de 390 doctores con el propósito de contribuir al trabajo sinérgico con diversas comunidades de aprendizaje del orden local, nacional e internacional.